Este cambio en el escudo se ha llevado a cabo después de un amplio estudio sobre los símbolos de la provincia de Toledo y tras consultar la opinión de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo. El símbolo distintivo es la corona imperial que distingue y singulariza a la provincia de Toledo desde el momento en que el reino de Toledo se incorpora junto con la corona de Castilla pero con singularidad e individualidad propia con la llegada de Alfonso VI y después los posteriores reyes de Castilla que lo fueron también de Toledo. El nuevo escudo de la institución ha sido confeccionado manualmente con la técnica de las telas aplicadas sobre el paño de fondo pero también se ha utilizado la técnica del bordado directo a mano en el escudo central del águila bicéfala lo que hace que este repostero sea una pieza exclusiva e irrepetible. Que el hecho de haber sido confeccionado manualmente por personas de la Escuela Taller Fray Juan de Los Ángeles de la Gartera y que como digo es una obra exclusiva e irrepetible, pues se podrá hacer otra pero nunca será hecha a mano y no tendrá, será otra cosa distinta. Le da un valor sentimental también a este escudo, a este nuevo escudo. Diez alumnas de este taller que han tardado mes y medio en confeccionarlo. Se sienten satisfechas por el trabajo realizado, eso sí, han tenido alguna que otra complicación en su trabajo. Hemos tenido incluso que habilitar mesas porque no teníamos tabla lo suficiente e incluso ha habido algunas veces que ponerlo hasta en un escenario del pueblo, allí lo hemos tenido que confeccionar porque era demasiado grande. Una pieza de 12 metros cuadrados que ya forma parte de la vida de esta institución provincial.